En medio de buenos deseos, esta mañana los cancunenses se preparan para recibir un año más y abarrotan el centro de abasto por excelencia de la zona centro del municipio de Benito Juárez, el popular Javier Rojo Gómez o Mercado 23. En el lugar, la demanda se centra en las tradicionales uvas de las que 12 se llevan a la boca en los últimos 12 segundos del año al ritmo de las campanadas, y en cada una un deseo para el nuevo año, pero si se dicen, no se cumplen. Es una vieja tradición española que se remonta a los finales del siglo XIX, años que dice la leyenda, se produjo una sobreproducción de uvas en las regiones de Murcia y Alicante, y algo había que hacer con ellas para no tirarlas. José Limber Quijada Loría, encargado de una frutería en el lugar, informa que el valor normal de un kilo de uvas se incrementa por el día, y que el costo depende del tamaño y la calidad, y dice que el alza se da desde la Ciudad de México. Está en una aproximada normal y anda como en 280, 300 pesos, ahorita anda como en 450, 500 pesos. Uva Globo, pues anda elevado ahorita un 20%, 30% más, sale a 60 pesos el kilo, y pues es la que más se vende, la Uva Globo, la grande. Añade que el kilogramo de la verde está a 70 pesos. También hay más pequeñas para la gente de escasos recursos, la que por cierto hoy aumenta más de 50%, pues se vende en 38 pesos, cuando normalmente cuesta entre 15 y 16. En tanto, Rina Bolio de Cámara, que se dedica al hogar, dice lo que pedirá por la noche cuando coma sus 12 uvas durante la bienvenida al Año Nuevo, en compañía de sus seres queridos, lo que hace extensivo para los seguidores de Canal 10. Mucha salud para toda mi familia y para todo el mundo, la verdad, y paz para el país. Es que ya dejemos de oír que hay tanto muerto, tanta gente que alzan, que matan, tanto niño, todo lo que oímos todos los días, que nos da intranquilidad, es pedirle pues a Dios nuestro Señor que nos ayude a que todo eso se acabe y volvamos a vivir en una ciudad tranquila. De su lado, Juan Luis Góngora Cordero, que recién se acubila, coincide con Rina Bolio en cuanto a que lo primero es la salud y que haya prosperidad, y después lo que venga, porque de nada sirve tener todo si no hay fortaleza física y vitalidad. Que cumplan todos sus deseos en ese 2013, y los que no se cumplieron en el 2012, pues que hagan un propósito también para cumplir ahora. Sería salud, prosperidad y mucho amor en la familia. Y obviamente el dinero que no haga falta en la casa, eso ayuda a la felicidad. Y aunque este fin de año no hay tantos puestos, al menos por el crucero, no podía faltar la compra de los tradicionales calzoncillos para no perder la tradición, como explica Marta Sánchez Zaragoza, que se dedica al hogar. Para la suerte y para ver el amor, para no perder la tradición también, de cada año. Yo el rojo lo estoy comprando para el amor, y uno para mí y uno para mi hija. Por otra parte, Jessica Arismendi Vicente, que vende artículos esotéricos que se utilizan en la realización de rituales para la salud, para traer dinero, amor y buenas vibras, comenta que la mayor demanda es de borregos para traer dinero. Se llevan los cuarzos, cada color tiene significado, se llevan para el dinero verde, salud amarillo, morado protección. Se llevan mucho, dependiendo del color que ellos quieran, se lo llevan. Igual llevan mucho, que son para las casas, que son los colgantes que se cuelgan en la casa, para la buena suerte. Se va un año más, y al mismo tiempo hay nostalgia, añoranza y certidumbre, porque 2002 es un año difícil. Sin embargo, también es una nueva oportunidad para depositar, en el año que está por llegar, la esperanza de una vida mejor, más próspera y más feliz. Detrás de la cámara, Giovanni Tamayo, en el micrófono. Para Notivision, Carlos Águila Arreola.